La charla se llama Claves para fomentar el respeto y surge a partir del pedido de unas docentes que se acercaron al hospital a plantear la problemática preocupadas por la constante agresión que observaban entre sus alumnos entonces, bueno, buscando estrategias surge la idea de dar una charla para padres que la hicimos durante una entrega de libreta y bueno, como nos reunimos mensualmente con el equipo de la municipalidad surgió la idea de hacerla para todo el público. ¿Cómo se va a ir desarrollando, digamos, con las instituciones presentes con preguntas a lo mejor que tengan las mismas para hacer en torno a esta realidad? Sí, la idea es desarrollar el tema y después vamos a dar lugar para que puedan hacer preguntas. Bien, en relación al equipo interdisciplinario ¿Cómo están trabajando? ¿Qué función cumplen dentro de la comunidad de hoy por hoy? Bien, lo que hacemos, como bien dijo Virginia en cuanto al equipo, a la red nos reunimos una vez por mes en la cual podemos exponer situaciones o preocupaciones generales no solo se habla sobre estas situaciones sino que también se trata de encontrar mecanismos o herramientas para generar prevención y al mismo tiempo promocionar un montón de conductas que tienen que ver con algo más adaptativo algo que se espera que dentro de la sociedad sea aceptado esto que está empezando hoy en día con la charla que está preparando y exponiendo Virginia tiene que ver con un ciclo de charlas que se van a empezar a dar por diferentes actores sociales y que, bueno, justamente tratan de plantear esta situación estas problemáticas sociales que muchas veces preocupan y desesperan como para poder generar una contención y brindar herramientas que generen tranquilidad y una forma de abordar y dar resultados positivos. ¿Cómo es ese trabajo interdisciplinario? ¿Qué disciplinas, digamos, hoy trabajan dentro de lo que es el equipo? Bien, justamente lo que son las reuniones se dan las escuelas, dirigentes y directivos de estas escuelas, de estas instituciones un sector de lo que es la salud pública Virginia desde la salud mental como representante también está la policía que representa la seguridad local bueno, y el equipo de niñez y adolescencia que tiene que ver como representantes de la municipalidad entre todos organizamos estas charlas en las que tratamos de encontrar protocolos o puntos de acción para poder generar, como te decía hoy prevención y promoción muchas veces de cosas que esperamos conseguir Virginia, en el eje que se va a trabajar en el día de hoy ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes como profesionales? Bueno, a mí lo que me interesa es dar pautas dar alguna estrategia y plantear el tema para que se pueda reflexionar sobre esto ¿Qué lugar ocupa la familia en esta sociedad y con estas problemáticas que se van abordando desde distintos lugares? Fundamental, el lugar de la familia es fundamental y de hecho de eso trata la charla mostrarle la importancia Decíamos entonces que esta es la primera va a haber un ciclo de charlas seguramente que van a ir llevando adelante diferentes profesionales Ajá, sí de eso yo no estoy al tanto o sea, yo soy invitada a esta que es la primera y después, bueno, supongo que ellos se van a encargar de ir comentándoles ¿En ese sentido hay algo para aportar? Y eso se va a encargar más puntualmente de lo que es la municipalidad de la promoción de esta información pero sí, ya hay algunos personajes importantes que prefiero que se nombren más adelante los dejamos en suspenso ahí a ustedes justamente para poder tener testimonios y experiencias que nos ayuden a salir adelante en estas cuestiones que muchas veces son emergentes y que se transforman en urgentes para poder trabajar Un poco para acompañar a lo que Virginia estuvo aportando la responsabilidad es algo sumamente importante en el vínculo familiar Si la responsabilidad y el respeto no se genera no se respeta, justamente no se sostiene hay un montón de conductas que se empiezan a desvirtuar y terminamos teniendo resultados negativos no solo como individuos sino también como sociedad Entonces la idea justamente es eso poder fomentar estas charlas poder participar, poder estar presentes para, como bien dijo Virginia adquirir herramientas que nos permitan actuar desde la base de la conducta que es la familia